¡Guerraaa! ¡Cari! ¡Cari! Luisín Jiménez ya lo había dicho en una oportunidad y nosotros lo pusimos aquí en el programa pero volvió y lo reiteró esto que dice Luisín Jiménez, atención aquí Luisín Jiménez dice que se está gestando hace mucho tiempo el MPDA el Movimiento para parar al innombrable y ahora él le agregó un dato adicional y es que mencionó la cabeza que está detrás de eso Luisín ¿él lo dice textualmente? sí te lo pongo adelante aquí va esto con lo de Freddy Beragoico ayer agarró a Susana Gotro volvió con Luisín Corporán y volvió con Freya Frank y al lápiz lo tiene sin sitio y una locura aquí hay grupos conservadores que te dije que se estaban organizando para marcharte hay un movimiento para detener a los foques y tiene cabeza visible se llama Domingo Paez Domingo Paez es la cabeza visible de un movimiento para detenerte y te voy a decir otra cosa ahora no es consejo es advertencia ahora van detrás de tu cerveza no, no, no no, no no digo el lenguaje corporal yo digo que él haya hecho mentira no sino que la otra vez él lo dijo y lo tiró vamos a decir que tímidamente vamos a decir lo tiró pero esta vez su lenguaje corporal su mirada su advertencia me dice que es en serio ¿cómo? sí oye sí Zapata ¿qué piensa usted sobre eso? ¿usted se sumaría a ese movimiento? pero oye esa pregunta capciosa vamos a ver que estamos buscando Luisín está buscando firma Domingo Paez está buscando firma la pregunta es ¿podemos contar con la suya? no, no, no pregúntame a mí es que la pregunta mía no puede ser no puede ser encasillada limitada mira lo que pasa es que cuando tú llegas a un nivel hay personas que llegan primero al nivel pero el conocimiento y la capacidad no va como a consolo con eso o sea concomitantemente con eso tú tienes que a medida que tú vas subiendo el nivel tú tienes que irte preparando ok porque va a llegar ¿a qué usted se refiere? no, muy sencillo él se siente empoderado en la forma que él habla de manera prepotente él se siente empoderado ¿quién es él? tú sabes quién es entonces entonces el innombrable ya entonces al él sentirse empoderado con poderes entrevista al presidente entrevista a candidatos a presidente él se cree que está apoyado por todo el mundo y todo el mundo ni Jesucristo que es el hijo de Dios tenía el 100% menos él lo va a tener entonces si Jesucristo tú vas a convencer a 12 apóstoles primero y uno de ellos lo traicionó entonces significa no todo el mundo está de acuerdo contigo ese es Domingo Páez sí, ese es Domingo Páez entonces candidato al alcalde que él cree que como Freddy Verasgoico se regaba en los medios de comunicación cuando se incomodaba pero eso era Freddy Verasgoico sí, yo sí sé eso yo estoy muy claro en eso el estatus de Freddy es otro nivel es el artista más completo actor, cantante no, porque él cuando él se compara con Don Freddy no es en ese aspecto ¿y en qué? en el poder y la influencia que él dice porque no es no es parecido en términos de comunicacional no es en influencia negativa bueno, él dice en influencia negativa que viene siendo el Don Freddy por la influencia en la comunicación que tenía Freddy y él dice que él tiene esa misma influencia te estaba leyendo no sé si ayer lo que dijo el psiquiatra de esos llamados influencers entre comillas que están influenciando de manera negativa a los jóvenes los jóvenes no quieren estudiar no quieren hacer nada porque creen que quieren ganarse los cuartos con un tiktok un qué sé yo qué y ya no quieren prepararse ¿qué? ¿un qué? ¿un qué? un tiktoker un tiktoker entonces entonces sin prepararse intelectualmente y ese vacío que existe entonces te hace falta después cuando tú llegas a un nivel determinado y él se siente en ese nivel él y cree que puede acabar con todo el mundo decir palabras prosaicas soeces y se lo van a celebrar y eso no es y hablarnos sin pensar muchas veces porque pero recuerden ese señor a cada rato dice cosas que de verdad de verdad una cabeza pensante no sale con esto no quiero decir para que no vengan a escribir en el chai le tiene envidia no le tengo envidia a nadie a nadie o bandia que me salte a mí con que le tenemos envidia bloquea no 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 libertad de expresión bloquealo no 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 libertad de expresión ahí el que quiera escribir con respeto lo que usted quiera decir pero con respeto porque que le podemos envidia yo no le tengo envidia y decirle que ustedes son envidiosos eso no es falta de respeto no no porque yo no le tengo envidia yo siempre y llanamente estoy diciendo lo que yo pienso y lo que creo vale que ustedes no lo odian lo que pasa es lo que pasa es el que no tiene argumento solamente dice doble moral el que no tiene argumento dice envidia lean primero no 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 antes de hablar disparate la persona que no tiene argumento grita e insulta entonces él insulta muchas veces diciendo palabras prosaicas y soeces porque no tiene argumento que decir por favor para debatir un tema entonces cuando tú no tienes argumento tú gritas e insultas y eso es lo que él está haciendo cuando yo estoy explicando eso no venga después que no que Zapata dijo no 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 yo no tengo envidia en nada por favor que no tengo nada que envidiarle Zapata explícale ahora a ese muchacho cuando lo vea que esas palabras que tú dijiste pues no lo va a entender yo perdé mi tiempo ahí tú supiste tú te imaginas que el innombrable contrata a Luisín por la influencia no él no tiene dinero para eso eh ¿qué dice ahí? Artemio Amariñez 5 dólares ¿qué dice ahí? Artemio Amariñez 5 dólares para Artemio Amariñez gracias 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 Artemio Amariñez por ese regalo Artemio Amariñez se va a quedar sin dinero déjame tranquila que son 5 dólares tú no ves que eso es lo de ellos la da de propina esta quincena esta quincena aporta no 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 todos aportan no me venga tu comadre esta quincena va a ver un hoy mirenlo ahí a todo el que aporta con bombe 9 y todo mirenlo ahí todo el que aporta mirenlo ahí incluyéndolo de ayer están ahí mirenlo ahí los los turistas patrocinantes los patrocinantes de alta gama mirenlo ahí los turistas que nos visitan están con alta gama radio jose reynoso verónica garcía gerardo leden jose rey para que en realidad lo lea le pasa rápido verónica garcía pero cojan uno ustedes tú coge el de arriba ok ok está bien yo el del medio y tú el de abajo patricia vázquez maria arias la china o el pasoto emmanuel rojas carlos josefina díaz miguel neria albert peña albert jimé valdera verónica garcía el día jajaira valerio artenio martínez mirella barcelona julio sánchez gracias gracias tú son los dueños de este programa esos son esos son los que pagan la nómina sí entonces lo pongo o no lo pongo en la listica de Luisín dijo ay en la listica de domingo en el frente en el frente a quien a usted animador del movimiento mpda es lo que necesita es orientación y que baje un poco los humos de la cabeza y ya y siga haciendo su espacio sin decir palabras prosaicas él puede subir buen contenido sin tener que decir malas palabras solamente sin decir palabras prosaicas y la gente y la gente que sale en su plataforma sin decir malas palabras él puede decir subir contenido yo te puedo hacer una lista de gente si tú le dices a un alacrán que no pique si esa es su naturaleza ay dios santo la gente va a decir que tú le tienes envidia hay cuanta sabiduría la gente va a decir él puede seguir haciendo su programa si fue para buscar sonido ok logró porque todo el mundo está hablando de eso pero pero él puede hacer seguir haciendo su programa sin decir malas palabras subiendo contenidos normales cuando hacen las entrevistas él no dice malas palabras cuando hace entrevistas y ya porque yo yo no soy partidario de coartar la libertad de expresión no jamás 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 y yo tengo entendido que los medios deben cumplir un rol con la educación y con la formación de las generaciones que van subiendo y creo que eso está en los estatutos de comunicación de la república dominicana si mal no me equivoco hay que tener hay que tener mucho cuidado en eso porque una vez yo escuché a un presidente del círculo que dice mira los padres están un momentito con sus hijos luego van a la escuela los profesores están con ellos y todo eso ahora el comunicador está a las 24 horas y es verdad por eso uno tiene que saber lo que uno va a expresar en estos medios y medir sus palabras en ese aspecto entonces vamos a medir un dracari ok nos vamos con la número uno vamos con la número uno soy el suya pero ya 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 no vamos con la número uno Gracias.